Su Candelada Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme entrar, bailar y gozar, bailando no veo, me quiero pegar Si toca no corro, yo no me detengo, bailando a la gorda soy yo quien la ve Déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Llega la buena guasanga y me hambre Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile, me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Déjenme entrar, bailar y gozar, bailando no veo, me quiero pegar Si toca no corro, yo no me detengo, bailando a la gorda soy yo quien la ve Déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Déjenme entrar, bailar y gozar, bailando no veo, me quiero pegar Si toca no corro, yo no me detengo, bailando a la gorda soy yo quien la ve Déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz, yo me divierto con la gordita